hola amigos qué tal bienvenidos un día más a mi canal de youtube seguimos como siempre con unboxing de productos de amazon vale de cosas que me mandan o hemos adquirido ya no recuerdo porque hace tanto tiempo que tengo este paquete que que no sé ni lo que es pero bueno como siempre si os gusta lo que os muestro pues os dejo aquí abajo el enlace del producto vale para que lo podáis adquirir vosotros y nada pues aquí como siempre os dejo los enlaces vale bueno pues en primer lugar dejo esto es una cámara de vigilancia vale que se puede usar para poder vigilar niños mascotas de hogar vale funciona por wifi por lo que puedes tener acceso a ella la activación o a las imágenes desde el tipo de smartphone y bueno pues la verdad es que como veis aquí nos viene lo que tenemos por aquí por la caja aquí tenemos la camarita que la voy a mostrar es bastante de un tamaño bastante pequeña bastante acorde vale se puede usar para grabar otro tipo de cosas tiene aquí para conectar el wifi para conectar otro tipo de dispositivos para aceptarlo yo también tiene aquí pues ya queremos en los caden en algún trípode o algo así vale todo estaría por aquí lo que nos trae nuestra este cable de cable de carga como siempre siempre un cable de red para que podamos tener conecta a internet el enchufe para tenerlo enchufe a la luz también pues el dispositivo donde si queremos lo podemos enroscar es decir que lo queremos tener una pared puesto siempre pues tenemos aquí el dispositivo tenemos aquí unos unos tornillos y le podríamos tener enchufado y que nos vigile por ejemplo la casa esa ya no recuerdo muy bien creo que el precio rondaba los 20 euros 20 25 euros y la verdad que puede venir bastante bastante bien yo como siempre os dejo aquí abajo el producto no sólo lo puedo usar para vigilar la casa imagínate que tienes una mascota que la dejas solancas un montón de horas pues esto también te puede servir para ver si la mascota está bien si no o si la niñera te está cuidando bien los niños cosas múltiples usos veremos a ver qué uso le damos a esto aquí en casa y nada pues también tiene una tarjeta de mori que se nos quedan ahí las imágenes que no me había percatado bien y nada como siempre pues nos vemos en próximos vídeos atentos y nada suscribirse y darle like hasta luego